Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Gremios del transporte, médicos y comerciantes informales anunciaron un paro indefinido contra el gobierno de Luis Arce desde el 8 de noviembre. Piden que el Ejecutivo derogue la Ley sobre Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento de lo que pasó. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Varios sectores y gremios del transporte, médicos y comerciantes informales de Bolivia anunciaron que entrarán en paro indefinido desde el 8 de noviembre si el gobierno no abroga la Ley sobre Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento. Desde el paro cívico del 11 de octubre y las movilizaciones del día 21, los líderes sindicales y gremialistas ya habían advertido con tomar nuevas medidas de fuerza si el gobierno no los escuchaba o derogaba completamente la también conocida como Ley Madre, que fue aprobada en agosto pasado. Desde ya sectores oficialistas han rechazado el llamado al paro y lo ven como actos para desestabilizar al gobierno de Luis Arce que precisamente el 8 de noviembre cumple un año en la presidencia del país. El secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, firmó a medios locales que se dará un plazo de siete días para que el gobierno derogue la Ley 1386 o de lo contrario irán al paro indefinido. Los detractores de la Ley Madre consideran que con esta norma el oficialismo busca imponer un totalitarismo económico y financiero en contra del pueblo boliviano. El Comité Nacional de Defensa de la Democracia también señaló en un comunicado que el gobierno debe atender de forma afectiva las demandas de los indígenas de la Amazonía y el oriente de Bolivia que marcharon durante más de un mes hacia la ciudad de Santa Cruz y que en reiteradas ocasiones han solicitado reunirse con el presidente Arce. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Y la ley una vez promulgada es de cumplimiento obligatorio, por lo tanto la sala penal debe de cumplir lo establecido en nuestra norma y avalar y anular esta resolución, la número 318, bajo un principio de legalidad y en efecto pues si se va a procesar a la exmandataria por haber designado a una funcionaria dentro de lo que es el ejercicio de sus funciones, esto debe de realizarse bajo el marco de un juicio de responsabilidades. ¿De materializarse ustedes van a apelar? Estamos hablando de que esto resuelve una apelación, en todo caso que ya ha sido, ya ha habido una resolución en primera instancia que fue emitida en su momento por la exjueza Claudia Castro, ahora Bucay. ¿Entonces qué correspondería, doctor, después en el caso de que también se correspondía por su materialidad? En el caso de que se ratifique, pues evidentemente se realizará el amparo constitucional correspondiente, sin embargo ya estaríamos hablando de un antecedente completamente nefasto y una puerta abierta para ordinarizar cualquier acción que haya sido realizada por parte de la exmandataria de Estado bajo la vía ordinaria. Doctor, ¿se busca una jurisprudencia tal vez para procesar a Janine Añez en otros casos por la vía ordinaria? Eso es lo que hace de ratificarse esta resolución, abriría la puerta a efectos de que se procese a la exmandataria por la vía ordinaria. ¿Pero sería una necesidad de disolver la jurisprudencia para otros casos, doctor? A ver, el gran problema dentro de todo esto es que existe... No es jurisprudencia porque jurisprudencia ya son fallos definitivos. Entonces, aquí de lo que se está tratando es de una forma por la cual se le quiere llevar a Janine Añez a juicios ordinarios. No se olviden que en este momento existen cuatro requerimientos acusatorios que están en todo caso en trámite de aprobación hasta la Asamblea Legislativa Plurinacional, que en todo caso la oposición ha señalado que mientras no existe una reforma de la justicia no se va a dar curso a los mismos, a dichos requerimientos. Nosotros estamos viendo que de manera suprepticia y a través de una pequeña empresa que es EVA, empresa boliviana de alimentos, se está pretendiendo en todo caso ordinarizar, o sea mediante un fiscal ordinario, mediante un juez ordinario, el procesamiento de Janine Añez, expresidenta del Estado, ¿ok? Por un acto, un supuesto acto, un hecho que lo cataloga el Ministerio Público como delictivo, pero que es en cumplimiento o dentro de sus funciones. Ella emite una resolución suprema en mayo del año 2020. Entonces eso está dentro del rango de lo que es obviamente el ejercicio de sus funciones. Ahora, en todo caso, si esta Sala Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia, la Sala Cuarta Penal, ratificaría la decisión que se tomó en primera instancia, esto abre naturalmente la posibilidad de que esos juicios de responsabilidades ya no tengan sentido o puedan ser ordinarizados. Ayer hemos escuchado nosotros las expresiones de un diputado que ha señalado textualmente que no tengan a las víctimas de esa cava, que no tienen que tener en todo caso ninguna pena porque Janine Añez va a ser juzgada en la vía ordinaria. Si esto se materializa esta tarde, que ese es el peligro, obviamente, estaríamos básicamente ante el quebrantamiento del Estado de Derecho. O sea, lo que decía aquí el doctor, o sea, para qué está la Constitución, para qué están las leyes que se han aprobado, por las cuales, en todo caso, se establece un procesamiento especial hacia exmandatarios de Estado. Si esto ya no va a estar, obviamente, vigente, si esto no se va a dar curso, estamos hablando de un quebrantamiento del Estado de Derecho. En caso de completarse esta resolución, ¿qué acciones podrían asumir? ¿Qué corresponde posteriormente? Hay muchas acciones. El doctor, y bien ya mencionado, puede que interpongamos un amparo constitucional. Naturalmente que no vamos nosotros a quedarnos en la inacción. Pero lo fundamental, yo creo, y básicamente en la conferencia de prensa va a esto, es el peligro latente que puede ocurrir y materializarse esta tarde. Ese es básicamente nuestro temor, nuestra denuncia, nuestra alerta, en todo caso, de que el Estado de Derecho está en peligro de ser quebrantado. ¿Cuál es la situación en este momento de ya de un año? ¿Cuándo se encuentran médicamente? ¿Cuál es su estado de salud? ¿Definitivamente se ha paralizado la presentación de recursos legales? Ten en cuenta que ya se han perdido varios locales jurídicos. En este momento, la situación de la exmandataria es estable, así lo mencionan los informes médicos. Pero estable, como ustedes saben, es una situación que en todo caso no da lugar, obviamente, a una conclusión de salud óptima o adecuada. Es una situación que obviamente puede agravarse o puede mejorarse en el transcurso del tiempo. Estable es básicamente que está siendo tratada por médicos, por enfermeras y está siendo medicada. Sin embargo, lo que debería tener en cuenta la población y la comunidad internacional que ya sufre de una depresión severa. Esto en todo caso se manifiesta a nivel psicosomático a través de diferentes dolencias que se le han detectado a la misma. Estamos hablando de una polineuropatía, que es básicamente una lesión a nivel nervioso que afecta las extremidades. Estamos hablando de una neuropatía, que es una dolencia en el corazón. Estamos hablando además también de su hipertensión arterial que es prevalente. El tema de la depresión, en todo caso, sabrán o los que no saben, es un tema que no básicamente, es un tema que no se cura o al menos no es un tratamiento corto. Ella requiere básicamente toda la atención adecuada en todo caso que no la puede brindar en este momento régimen penitenciario. Lamentablemente nuestro sistema penitenciario, que es así, o sea en Bolivia, existen esas deficiencias. No existen las condiciones en este momento para que Yanine Áñez sea tratada adecuadamente a través de una detención preventiva. Y es por eso que hemos insistido nosotros a nivel de diferentes recursos, tanto locales como internacionales, que sea liberada. Y vamos a seguir insistiendo en la medida, obviamente, que veamos que su situación sea grave. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.